Nos vamos a dar un gustito, un pequeño gusto. Lo presento a Ricardo Lavolpe, ex director técnico, se puede llamar así, porque hace poco anunció que no va a dirigir más, también ex jugador. Ricardo, ¿cómo estás? Agustín Comiso te habla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, más allá de que sabemos que en este momento hay que cuidarse y no salir de casa. ¿En qué momento te agarramos, Ricardo? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te trata esta cuarentena? No, con la familia y nada más, tratando de pasarla entre nosotros y esperar a que esto ya se termine. Estamos en México en una fase 3, es decir, que se se entiende que es la más peligrosa. ¿Expectativas de cara a esto? ¿Cómo está la situación ahí en México? Tengo entendido que está mucho más grave que acá en Argentina. No, más allá de, lógicamente, que la gente tiene que cuidarse de esta pandemia, el problema del virus no pasa solamente por la salud, sino que tienes que entender que las cuestiones sociales, a algunos les afecta no poder trabajar, o las empresas, los negocios están cerrados, y eso afecta mucho en lo económico. Eso es algo que también es muy preocupante. Y, bueno, quizás en otros países más desarrollados, me escuchas que hay un beneficio a través del gobierno. Acá eso todavía está difícil y la gente, generalmente, generalmente, algunos no salen a trabajar porque están obligados. Ricardo, no sé si fue ayer o en esta semana, anunciaste que tu retiro como director técnico. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué la tomaste? Generalmente fueron por dos cosas. Una, considero que hay poco, no sé, una planeación cuando te contratan, o un trabajo a mediano y largo plazo, sino que es todo a base de resultados inmediatos. Y, bueno, lo que es América, no solamente en México, se ve también en Argentina, que los técnicos están sobre los resultados para poder trabajar. No es como Europa, que vos ves que hay una planeación, y hay dos a tres años con técnicos que puedan desarrollar el estilo, la formación, el sistema, para lograr grandes objetivos. Y claro estuvo, que alguna vez se lo digo, claro estuvo lo de Barriola, cuando se llevó al Manchester 5 y salió 8º. En cualquier lugar de América hubiera quedado afuera, porque no hubiera quedado ni en la UEFA, no en la Champions, ni en la UEFA. Y lo aguantaron, y al otro año es cuando su equipo sale campeón. Entonces, por un lado es eso, pero no hay planeación. No es como que creen que contratan a un técnico y es malo. Y por el otro lado, el problema es que, por lo menos acá en México, ya antes cuando yo llegué, que hace años atrás yo jugaba, había una base de extranjero fuerte, era la columna retebrada, eran los jugadores muy importantes y eran 5. Y los equipos tienen 12, 13, de los cuales, pues, utiliza 9, porque 9 extranjeros y 9 mexicanos, en la planilla de cada partido. Y verdaderamente, yo creo que hay una confusión, entiendo, y fui jugador, y soy técnico, pero es más, cuando se descontrata en América, por lo menos en Europa, vuelvo a lo que sí que es diferente, pero en América, cuando vuelvo a contratar a un jugador por tres años, noté en los últimos tiempos, cuando dirigí a América y dirigí a Toluca, que no, viste, que no se puede contratar por tres años, porque el jugador entra en un conformismo. Hay veces que, y ya no estoy para discutir, que el jugador tiene que ser más profesional, entender que hay que respetar a una afición que sigue al equipo, sino que estás como rogándole en los entrenamientos, y que ponga todo en los partidos. Y eso ya me aburrió. La verdad me aburrió, porque yo fui jugador, salí de Dancia, después hacemos San Lorenzo, tuve cuatro años en la selección argentina, desde el 75, que me llamó Menotti, cuando estuvimos con Fidiol, después tuve con Gatti. Yo creo que había otro profesionalismo. Entonces eso ya, como que me da, no estoy ya para discutir con un jugador que tiene que poner todo, que sí está la cuestión económica, que lógicamente todos quieren ganar dinero, pero está también la cuestión deportiva. Entonces ya decidí que, si no hay algo serio, verdaderamente yo ya cumplí las expectativas que tenía que cumplir, los objetivos y metas, porque tuve que ir a una Copa Confederaciones, con una selección y fui, tuve eliminatorias, supe lo que es una eliminatoria, llevé a México, creo, a la Olimpiada de Grecia, en Atenas. Es decir, creo, fui a un mundial, entonces, fui a un mundialito de club, con el América, que nos enfrentamos contra el Real de Madrid, contra el Atlético Nacional de Colombia, entonces creo que cumplí objetivos muy importantes como técnico, dije, bueno, prefiero, pero no dije que me salguía completamente, me gustaría ser director deportivo, de pantalón corto, que significa saber trabajar, acá en México, que es la quince, la diecisiete, la veinte, en Argentina es más, tratar de detener el jugador ya, con oficio, preparado, con buenos trabajos, para que un jugador que está en la tercera, pase al primer equipo. Ricardo, te comento, acá en el estudio de la radio, estoy yo solo, tengo a dos compañeros, a Yann y a Ger, que están conectados vía telefónica, así que nada, también les abro el juego de preguntas a ellos. Hola, Ricardo, Yann Tandei te saluda, te mando un saludo grande desde acá, desde Buenos Aires, bueno, obviamente, esto que comentaste, en estos días, que salió a la luz, que no vas a dirigir, no vas a dirigir más, sorprendió a todos, después de una larga trayectoria, recién vos hacías un breve repaso, también, de tu carrera como jugador, como técnico, ¿qué análisis haces vos? ¿Cómo crees que te ha ido, a lo largo de toda tu carrera, como técnico? Estoy muy satisfecho, porque, mira, algunas veces no lograste algunos objetivos, o algún campeonato, por ejemplo, aquel famoso campeonato con Boca, el último campeonato que, en América, hace un año atrás, ni medio atrás, pierdo por penales, en la cancha de, 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 de Monterrey, hay objetivos que algunas veces quizás no, pero haber llegado a esas alturas, haber perdido por final y una final, bueno, creo que el trabajo estuvo bien, lo que pasó en Boca, disfrutar el último partido, una cancha neutral contra estudiantes, pero bueno, lo importante es que, bueno, yo siendo extranjero, y haberme hecho en México, y a través de la gente que me apoyó, porque Toluca me había ido bien, en Atlas me había ido también muy bien, y bueno, me llevaron a la selección, y cumplí cuatro años, un proceso, un trabajo, donde vuelvo a repetir, pero que, haber ganado la Copa de Oro, se le gana dos veces a Brasil, no es fácil, y eso, de ganar la Copa de Oro acá en, en, con CACAF, que da la oportunidad de haber ido a, a, a un campeonato con, en Alemania, que es la Copa Confederaciones, después vino el Mundial, en, asumí una responsabilidad, al dirigir también la, la selección mayor, dirigida a su 23, que es la que tiene que ir, ganar un preolímpico, para ir a hacer limpiadas, se le ganó a Estados Unidos, fui a dar limpiadas, y también cumplí objetivos, no metas, que se perdieron algunos campeonatos, y sí, bueno, se perdieron algunos campeonatos, pero perder por penales, qué vas a hacer, no, tres veces perdí campeonatos por penales, pero bueno, o perdí increíblemente un campeonato como Vox, pero bueno, esos son, también, haber peleado y estado ahí, ¿no? Ricardo, eh, viste, muchas veces habla, de los técnicos de la escuela de Menotti, de Bilardo, de Bielsa, vos creés que también dejaste tu escuela en el fútbol, quiénes son esos técnicos que hoy en día decís, tienen un estilo similar, al que yo hasta hace unos días tenía como técnico. ¿Cómo se ha hecho? No, ¿no? te halaga, te halaga, a ver, que pasaron jugadores por, eh, dirigiendo los Vox en varios equipos, lógicamente, en México tengo, hay un, se habla de un laboratorio, como si se ha hecho una duda, ¿no? ¿no? Eh, ya hay técnicos como el que dirige hoy, el vuelo Herrera, en América, hay gente que, que, cuando habla bien de uno, por lo, cuando lo tuve como jugador, en Argentina está Lavallén, o, de repente, está empezando Collete también, y entonces, el negro Almirón, que lo tuve como jugador en Atlas, también habla de uno bastante bien, y así, se fueron nombrados muchos, eso te halaga, de que, por lo menos cuando vos lo dirigiste, y hoy ellos están en otra etapa como técnico, siempre te ponen ahí, ¿no? como que le dejaste algo, le dejaste alguna enseñanza, eh, no te olvides de que, por el lado de Guardiola, que en YouTube, puso la salida a la golpeana, la salida de novios, eh, mis jugadores saben, de que yo siempre fui, de, de, de proponer, de que sean los equipos, defenderse con la pelota, con buenos jugadores, no, nunca fui, eh, de tener una idea, de, de defensiva, generalmente siempre me gustó el protagonismo, salí a atacar, salir jugando, y tener una idea, que me costó un boca al principio con esa línea de tres, en México el que empezó a emplear más la línea de tres fui yo, nos llevé también a la selección, jugar con una línea de tres, pero depende también del sistema del rival para emplear por tu sistema, yo al fútbol lo tomo más como un ajedrez, yo si me juegan de una manera, y tengo la igualdad de jugadores, que puedo jugar igual, igual, si yo veo que, que quizás el rival tenga las estrellas o la grande figura, trato de contrarrestarlo con una estrategia, parándome de otra manera, yo muchas veces cuando fui a Argentina a aprender, cuando, años, como 87, después del mundial de México, no, fui a ver a Aymar, fui a ver a Albamino Veira, fui a ver a Grigol, fui a ver a Gregorio Pérez, es decir, fui a ver un montón de técnicos como trabajaba, por supuesto, fui a ver al flaco menos, que lo vi en Independiente, y lo vi en Boca, es decir, siempre traté de ampliar las ideas que uno tiene propiamente, ¿no? Entonces, yo algunas veces me río de algunos que dicen que no, que los sistemas son números telefónicos, ¿no? Yo creo que no, y más claro lo tiene Argentina, cuando Argentina jugaba 4-3-1-2, que era uno de los sistemas que más empleaba en Argentina, desde después de Guilardo del 90, y sigamos al mundial 94, 98, 2002, 2006, Argentina no pasó nada con ese sistema, es decir, para mí ese sistema, en el mundo había calcado, para ampliarla de una vez a la gente, de hablar de sistemas, es como si yo te dijera, bueno, por algo hoy volvió el 4-3-3, en el 2010, España ya lo pone, y Barcelona ya lo venía poniendo con guarderla, y si hablamos del 4-3-3, desde mi época cuando yo jugaba, y después caducó, es decir, ¿qué caducó? Que el mundo ya jugaba más 4-4-2, 4-4-1-1, ustedes le pusieron al 4-4-1-1, 4-2-3-1, no son números telefónicos, parar un equipo, con un trabajo colectivo, es a través de la calidad de los jugadores, tener mejor equipo, pero también el parado es muy importante. Hola Ricardo, Germán Fleitas, te saludas del otro lado, siguiendo esta línea también del juego, yo te quiero preguntar, ¿por qué cambió en el rol del arquero, en tu época, cuando vos eras futbolista, y al día de hoy, ¿qué crees cambió en el rol del arquero en sí, en base al juego? Y hoy un arquero no solamente tiene que ser atajador, hoy un arquero, el equipo que, a ver, aquí es un equipo que quiere intentar salir jugando, aquí es un equipo que intenta tener un funcionamiento de salida, el arquero tiene que tener buen pie, no es como antes, aparte las reglas fueron cambiando, antes te daban un pase hacia atrás, y vos la grabas con la mano, hoy no te ves, entonces cambió mucho, y por eso hay trabajos específicos, que antes en mi época, el conocimiento de arquero no se hacía, siempre era trabajo de arquero, es decir, potencia, reflejo, tenía que hacer, te tiraban centros, de trabajo, hoy al margen de todo eso, de potencia, de velocidad, de bloqueo, y todo eso, tenés que trabajar con el arquero, por lo menos media hora, todos los días, en salida, en que sepa, recesionar con un perfil, para jugar por el otro lado, algunas veces el arquero comete errores, que le dan un pase hacia atrás, y recibe, hacia el mismo sector, de donde viene la jugada, y eso es un error, porque, es muy seguro, que ese pase, que te dieron hacia atrás, y un pelantero, que va a seguir la pelota, pero tenés que, recibir con un perfil oriental, hacia el lado contrario, de donde viene la jugada, entonces, es muy importante, llevar alquero, y lo demuestran, fijate los equipos, que saben jugar, en el caso de Guadalila, que ha llegado a arqueros, como, enseguida, como contratación, importante, porque desde ahí, empieza, para tener una salida clara. Claro, y, ¿cuál pensás, que es el arquero, hoy, del momento, ya sea, en el fútbol argentino, si querés elegir alguno, o en el fútbol mundial? Yo creo que hay varios, pero, mira, por ejemplo, Argentina tiene a Marchesin, que es, es muy buen pie, yo lo tuve en el América, eh, antes que se vaya después a Europa, yo pasé después de América, y él venía de Santos, que estaba jugando en Santos, y vino a, lo tuve, muy buena pegada, Guzmán, es otro arquero, que está en Tigre, de muy buen pie, de alta categoría, entonces, pero también, fíjate que hay técnicos, que no buscan, esos arqueros, porque, no salen jugando, siguen con, la idea, que yo escuché a muchos técnicos, cuando me decían, a mí, ganamos la pelota, el segundo rebote, y va el pelotazo, estamos hablando, con Ricardo Lavolpe, quien hace poco, anunció que, su retiro como entrenador, Ricardo, yo te quería consultar, por la salida a Lavolpeana, como, como se dio eso, de poder patentar, no, una salida desde abajo, donde nace, lo primero, que, en la aficionada, alguna vez, no se le explica, o tenemos poco, analistas, que desde Irak, porque a mí, muchos te decían, ¿por qué jugar con líneas de tres? ¿Por qué no jugar con líneas de cuatro? Entonces, a la gente hay que explicarle, y yo digo, que por eso están los sistemas, y no son números telefónicos, yo creo que hubo, dos mundiales, de los cuales, viejo, que contra ese famoso, 4-4-2, con dos puntas, que jugaban, ya no jugaban con tres, antes, la gente tiene que entender, que se jugaba con, con los jugadores, el win, o el extremo, como se le dice, por derecha, por izquierda, y el nueve, entonces está perfecta, esa línea de cuatro, cuando ya jugaban con dos, no sé, yo me enfrenté, por ejemplo, en Copa Confederación, en México, Brasil, en Alemania, jugaba Adriano, y Rodinho, entonces yo salía, con línea de tres, yo salía con Salsido, por el lado izquierdo, Osorio, que es como si fuera el Líbero, y Rafa Marquez, a donde, la guerra Osorio, que es el, el central, por el medio, y busca el perfil, nunca salía por el medio, si no salíamos en un sector, para darle la amplitud, para, para, para que vos aproveches, los 70 metros que tenés, para ampliar la cancha, nunca salíamos por el medio, salíamos por un sector, entonces buscábamos Adriano, buscar el dos contra uno, desde ahí empezó Guardiola, porque yo ya lo había visto, en Culiacán, porque lo tuvo en Culiacán, en México, donde después estuvo, en Dorados, estuvo Maradona, salíamos dos contra uno, con Adriano, ¿cómo era? La famosa dos contra uno, la salida de novios, que decía también Guardiola, era Osorio, y Rafa Marquez, contra Adriano, si quería venir, Robinho, a apoyar al segundo, como pareja, como segundo delantero, contra dos, nosotros, jamás salíamos, seguíamos hacia adelante, sino que le dábamos la vuelta, por supuesto, dábamos la vuelta, y quedabas al cielo, a 25, a 30 metros, del otro lado, entonces, esa salida, siempre busqué yo, el dos contra uno, Guardiola, en Barcelona, la hace un poco diferente, como jugaba con una línea de cuatro, se metía a Busqué, para formar la línea de tres, ¿en todos tus equipos, lograste plasmar, la idea que vos querías, o el estilo? ¿Por qué considero que un jugador de primera división, para primero, no es que va a gambetear, ni necesitarse un drill, ni nada, por el estilo, acá no estás buscando con un jugador profesional, que se te ha jugado dos contra uno, un jugador que llega a primera división, yo, porque me decían, no, pero es un riesgo, es un riesgo, mira, el riesgo es, si salís mal, bueno, tenés la opción de tirar el pelotazo, romper las líneas por arriba, como dicen muchos, pero si salís bien, y sabés trabajarlo, pero hay que trabajarlos en la semana, yo generalmente, no sé, desde que empecé a dirigir, siempre traté de salir jugando, siempre, le doy un, pero no, solamente cuando la pelota, porque, yo voy a hacer un libro, hay un FAO en mi campo, yo tengo una regla que es a favor, muchachos, el rival tiene que estar a 9-15, cuando se hace el FAO, la pelota parada, entonces, junto a mi jugador, se la toco, cortita, 2 metros, 1 metro, la deja ahí, y vuelvo a generar el 2 contra 1, ahora, ese 2 contra 1 que estamos hablando, si lo vamos haciendo en una, en una jugada progresiva, voy a lograr el mano a mano, voy a, voy a, voy a tener la diferencia, no me parece que a la mitad de la cancha, porque, hay cosas que para mí, o no se dicen, o no la quieren explicar, yo le pregunto a ustedes, ustedes en fútbol, si yo te pongo un 9, a ese 9, ¿cuánto los marcan? 2, ¿no? Sí. Y bueno, a mi jugador le digo, pues si hay 2 contra mi 9, porque todavía no me demuestra el fútbol, el 1 contra 1 contra el 9, sino que siempre hay 2, bueno, me parece que ellos tienen 8, yo tengo 9, por eso hay que saber trabajar, hay que saber que, venir a buscar la jugada, es una secuencia el fútbol, por eso es un trabajo colectivo, venir a trabajar los volantes, Ustedes no se acuerdan, pero yo cuando hablé, con un tiempo ahí con, estuve con lo mío como 4 horas, con Milito, Diego, que estaba, no, que estaba dirigiendo Independiente, Gabriel, sí, y después fue a estudiante, ¿no? Sí, 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 bueno, él estuvo, él estuvo con Guardiola, en Barcelona, claro, bueno, nosotros, en la charla que se hizo larga, cuando, a Messi lo ponían como mentirosamente, como un 9, jugaba el top por derecha, y Henry por izquierda, cuando hacían bajar a Messi, si no lo iban a apretar, siempre Messi quedaba libre, si los dos centrales se quedaban en zona, quedaba libre, cuando lo querían apretar, regalaban las diagonales, de los jugadores con mucha velocidad, potencia, lo que eran el top y Henry, entonces, no es, no son inventos, cuando, mucha gente, no sé, qué edad tienen ustedes, pero si yo te digo, miren el Aya de Vandal, el Aya de Vandal, jugaba con una línea de 4, pero Blin, que jugaba de central, con Debois, rompía, en la salida, siempre rompía, dejaba línea de 3, Blin iba al lado de Dark, y Sidos, Overman jugaba por un lado, y Sidos, yo no tengo memoria, porque lo vi tanto en el video, y anotaba en mi carpeta, y yo iba y decía a Rafa Márquez, que era un buen jugador, que yo tenía, que después por eso se fue al Monaco, después pasó por el Barcelona, decía, Rafa, rompé la línea de 4, y tenía la vallén, rompé, que le hacemos a los dos contenciones, le hacemos un triángulo con vos, pero es trabajo, no es solamente hablarlo, y no, a los grandes técnicos transmiten, y al jugador lo tiene que entender, lo tiene que asimilar, y esa es la, yo creo que es una de las virtudes mías, porque mi jugador es por eso, es lo que comentábamos antes, a Almirón, a la Ballena, a un cojete, a Piedra, a Coca, en Atlas, que son técnicos, y lo saben todo eso, pero ellos saben bien que, que era trabajo de, una hora, 40 minutos al otro día, hora y diez al otro día, repeticiones, para entender, lo que puede hacer el rival. Ricardo, de todos los equipos que vos dirigiste, ¿cuál fue el que más te representó dentro de una cancha? El ideal, si se puede decir. En, hubo dos, en el cuatro años que estuve en Atlas, pero más contundente, o más, que, que, porque salió campeón también, y porque demostró, que era, que liquidaba y te goleaba, porque teníamos un nueve como cartoso, en Paraguay, y teníamos un jugador, que llevé yo, Vicente Sánchez, un uruguayo, que salió de Tacuarembó, cuando, cuando Pasarela estaba, como técnico de la selección, que yo justo fui a ver jugadores, y después de Tacuarembó pasó a Nacional, y después lo fue convocado, en la selección también, pero Vicente Sánchez me hacía la función, para darle a ustedes una idea, la función que siempre hizo Boca, Boca siempre hizo un nueve como Palermo, y no jugó nunca, con un segundo nueve, sino siempre jugó con un nueve siete, que era lo que hicimos con el Esqueroto, cuando se fue Guillermo, no sé si se dio un cuento, o Palermo, y vino el Chiquito Belgado, las funciones fueron iguales, el sistema, y después se fue el Chiquito, y se llamaba Palacio, siempre jugó con un nueve, y un nueve siete, yo jugué, con un nueve, y un nueve once, al revés porque es Vicente Sánchez de Azurgo, entonces, algunos dicen, ¿y qué tiene que ver eso? y no, tiene que ver mucho, porque por ejemplo, cuando yo me enfrento a Argentina, si yo mando un volante, que vaya, a chocar allá, a Sorín como un extremo, y Sorín como un lateral, ¿qué pasa? el central izquierdo, si en si queda, tiene que marcar a ese, a ese Guillermo Varechiloto, ¿entendés? porque el nueve, el nueve, que era Borgetti, hacía el caso de Palermo, quedaba con el otro central, bueno, decime quién marca, a Sorín no puede cerrar, porque tiene un extremo, quién marca a ese segundo nueve, entonces, eso es una estrategia, entonces, el mejor equipo, sí, yo creo que fue Toluca, pero la selección mexicana, jugaba bien, muy bien, si, el partido, que me enfrento, yo nos habíamos enfrentado, con Copa Confederaciones, y pasa la final, a Argentina, ganándome en penales, y yo fui, por el tercer lugar, contra Alemania, que después pierde con Brasil, pero se le ganó a Brasil, que jugaba a Cacarro, a Aldiño, a Adriano, a Rodillo, a México le ganan, y no le ganamos a Argentina, y fuimos a penales, y perdimos, en penales, y pasó Argentina, a la final, pero la selección, con más trabajo, teníamos trabajo, fue cuatro años de trabajo, porque tuve, duré cuatro años, en la selección, también tenía un funcionamiento de equipo, pero funcionamiento no se hace, de un día para otro, salvo que, la suerte, de tener unos jugadores, excepcionales, recién justo nombrabas, la selección de México, y obviamente, te habrá quedado marcado, aquel partido ante Argentina, en el 2006, el gol de Maxi Rodríguez, pudiste hablar con él, en algún momento, ya hoy han pasado, casi catorce años, pero, te lo cruzaste, le dijiste, Fiera, como me arruinaste, todo lo que teníamos por delante, no, 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 nunca me lo encontré, y sí, de verdad, de verdad, es decir, no solamente, por el golazo que hace, que lo hace, con una, la pierna, diría yo, por clase de zurda, pero bueno, fue, son las, a ver, las genialidades de los jugadores, cuando vos decís, un jugador es grande, porque también tiene genialidades, cuando sale, jugadas como esa, porque cuando yo le reclamé, a mi lateral, le dije, como en el pelotazo, de 30 metros, que está trabajado, en un pelotazo, de 30 metros, mi lateral, sale a presionar, tuvo que haber ido a presionar, y Pinera, que era mi lateral, el pide, me dice, Ricardo, yo creo que la iba a bajar, cuando la baja, lo aprieto, seguí esperándola, porque nunca la bajó, tremendo, tremendo, ¿pudiste volver a ver ese gol, o son esos goles, ¿cómo no lo voy a agarrar? ¿cómo no lo voy a agarrar? Lo vi, y el desarrollo del partido, porque siempre, te deja algo, y te deja, seguir aprendiendo, qué pude haber hecho más, para ganar, es decir, si vos ves el control, del partido, el protagonismo, tuvimos más la pelota nosotros, tuvimos mejor control, mejor manejado de partido, pero nos faltó, nos faltó profundidad, claro, tenía, tanto Argentina como México, tenían buenos equipos, después Argentina queda afuera, por penales, con, con Alemania, ¿crees que el México, de Ricardo Lavolpe, de aquel mundial, le podía ganar a, Alemania? jugábamos muy bien, la jugábamos muy, muy bien, yo creo que teníamos, muy buen equipo, te vuelvo a repetir, en Copa Confederaciones, habíamos demostrado, no solamente, el año anterior, que vas a jugar, que es Copa Confederaciones, que es, que fue en Alemania, cuando se le gana Brasil, también nos habíamos, enfrentado a Argentina, que vuelvo a repetir, que no se gana, le ganamos, lo pasé por abrir la Japón, y con Alemania, fuimos a tiempo este, a 4-3, en 4-3, me gana Alemania, en tiempo este. Claro, Ricardo, yo también, te quiero preguntar, ¿cómo, cómo? No escuché. Que ya me había enfrentado, a Alemania, en Copa Confederaciones. Claro, claro, sí, sí, tenía un partidazo. Claro, yo te quiero preguntar, por el presente, del fútbol mexicano, en sí, obviamente, más allá de que está parado, hace rato, por esta maldita pandemia, ¿a quién veías, como un candidato, hacia el título? Siempre son los mismos, como, no te olvides que acá hay liguillas, entonces, en quinto lugar, puede estar Tigres, cuidado, Tigres puede ser el campeón, por los jugadores que tiene, tiene la calidad de jugadores, tiene Altuca Ferretti, varios años trabajando ahí, cada año se refuerza más, tiene, volvió Pizarro, Pizarro se había ido a España, trajo a otros cinco, como Carioca, tiene un Gignac, arriba, un francés, que, entonces, mira, Tigres es potente, el Tour con Javier Net, terminó, bueno, iba mal, ya, difícilmente iba a poder, entrar a la liguilla, que no había salido ya, campeón en la copa, otro equipo fuerte, América, Cruz Azul, que venía primero, y poné ahí, seguro, que podía estar Chivas, Toluca, Pachuca, en México hay 10 equipos, todos los años, que, difícil de, de decir, o pronosticar, diría yo, este es el campeón, si no hubiera liguilla, es otra cosa, pero como hay liguilla, cambia mucho, no es la primera vez que, o varias veces, no es la primera, que el primero no sea el campeón, ¿y crees que los equipos mexicanos, le pueden hacer mucha fuerza, a los equipos de Conmebol, en una posible vuelta, futura vuelta, a la Copa Libertadores? Venían cada vez creciendo, ese roce, ese roce lo necesita México, México necesita ese roce internacional, porque, son competencias fuertes, yo fui con el Atlas, jugada a la cancha arriba, fui contra, me tocó contra el Palmeira, y ya veníamos haciendo ese roce, cada vez venían haciendo las cosas mejor, en un momento, América casi deja fuera a Boca, después fue, el famoso Cruz Azul, que en la cancha de Boca, pierde por penales, no te olvides de, quizás, yo creo, una equivocación, Garrafal, en penales, cuando, bueno, estaba Luquetti, en el arco, el argentino, para Santos, que, que en penales, fue a la mano de Luquetti, y, lo repitieron, porque dice que se había adelantado, bueno, pero en la cancha arriba, es más lógico. ¿Y qué opinás, de esta última noticia, hace horas, ahí, en el fútbol, en el fútbol mexicano, de que, por seis años, se cancelaron, tanto los ascensos, como los descensos, de la Liga MX? no, 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 no hay, no creo que haya ninguno, que esté de acuerdo, para mí, una competencia, sin descenso, no hay, no, no hay presión, porque, como te dije recién, hay ocho, nueve, diez equipos, que por aficionado, por, no te olvides que acá, son las, son los estados, como si fuera provincia, hablar de Monterrey hay dos equipos en Monterrey en un estado que debe tener 5 o 6 millones de habitantes imagínate la hinchada que tienen los simpatizantes lo mismo es en Guadalajara, lo mismo en Pachuca lo mismo en Toluca entonces son fuertes los equipos y tienen empresas muy fuertes atrás pero hay 6 o 7 equipos que no aquí juegan sin presión no hay inversión al dirigente no le interesa salir campeón porque no pasa nada son como si te dijera equipo chico que no son equipo chico pero no tienen la presión entonces si no le metes la presión del descenso juegan por jugar esos equipos no es una competencia leal como en el mundo demuestra que una buena competencia y cuando Ascensos el que busca los campeonatos y el que se tiene que cuidar de noves esperas y cuidar de noves sí justo antes mencionabas es un tema que lo has hablado varias veces esa final con estudiantes pero yo te quiero preguntar por algo capaz más reciente en relación a eso hace poquito no sé si lo pudiste escuchar habló Pablo Migliore y contó que volaban puteadas para todos lados en el vestuario ¿es verdad que hubo mucho ida y vuelta entre vos el cuerpo técnico y los jugadores después de esa final perdida? Ah, qué sé yo me han pasado tantos años para mí llegaba poco tiempo como para ser un líder como tenés que ser un líder del vestuario creo que hay muchos jugadores que de mucha referencia de ahí que eran fuertes y que quizás no todavía vos no eras el líder que tenés que ser para mí el líder de un vestidor es el técnico porque es el que bueno al margen de poner el once ideal es el que aplica un trabajo un sistema una disciplina regíntaba yo se dio la posibilidad de 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 salir campeón y fácil se leía o determinante que sí se podía salir campeón faltaba un punto sobre dos fechas el grano de Córdoba y la luz como todos sabemos y bueno después fue tan partido definitorio que ya ya era otra cosa eso porque el otro equipo venía muy agrandado por los resultados que venía sacando y yo venía de dos derrotas entonces pero ni me acuerdo realmente desde cuando terminó un partido no ni sé lo que pasó lo único que me ha yo tomé una determinación que se sobreentendía que había que salir campeón no se salió campeón al señor Macri que estaba como presidente y estaba pompillo dije señores yo me voy cómo se va no se pudo haber perdido este campeonato y el culpable siempre es el jefe no es el dietro técnico no hay de otra fue la peor derrota de tu carrera como técnico si si como se había presentado lo que pasa es que muchas veces hablan y hablan muchos veces ese equipo cuando yo asumo empatamos el primer partido que fue con Joder Cruz 0 a 0 yo en la cacha de boca había ganado todos los partidos hasta el último partido que era Danú pero todos lo demás lo gané no que empaté gané no no gané todos y el visitante había perdido un solo partido con River en la cancha de arriba entonces no no fue un equipo irregular no era un equipo con tu test un equipo que ganaste todos los partidos en la cancha de boca hasta el último que van a hablar el último no bueno el último fue el que me dejó afuera de un papel pero desde el primer partido que empatea hasta llegar al último que fue Danú había ganado todos los partidos y el visitante había perdido un solo partido con River en la cancha de arriba entonces vos decís ¿qué pasó? y es muy difícil saber qué pasó porque si después del lunes como decimos que ya vimos las cosas y si hubiera jugado de otra manera los dos últimos partidos de haber dicho bueno salgo a empatar y que me vengan a ganar y listo pero eso lo hablas después como venía jugando el equipo el anteúltimo partido a Colón que lo manejaba facciones 4 a 0 le gano antes de ir al partido con Belgrano ¿qué? gano 4 a 0 y vuelvo a Belgrano y me voy a defender me voy a a jugar allá en Córdoba todo atrás no lo pensé ¿te arrepentís igual de haber agarrado boca a Ricardo o no? no bueno de arrepentirse a mí se perdió el campeonato pero yo como siempre digo me parece que las críticas son bien se perdió pero me parece que lo que estoy diciendo de haber ganado todos los partidos en la bombonera y haber perdido un solo partido que había perdido el visitante por eso perdí los dos últimos pero son cosas que que pasan una vez si es lo mismo que yo te hiciera que hizo un mal trabajo Gallardo porque Boca le ganó el campeonato vas a no gana el partido que empata en su cancha y no le gana atlético yo lo digo los partidos ahora si hay a ver le anulan un gol que no era fuera de lugar es decir si gustara si en Argentina estuviera el VAR era campeón River y nadie lo dijo es verdad es verdad hay veces que no analizan cosas hay veces que se habla para vender y el aficionado lo va a decir no no mire si hubiera el VAR en Argentina el campeón de la Riga porque no le daban un penal y le daban un gol que no era fuera de lugar estaba en las últimas dos de mi parte Ricardo una justamente relacionada a esto que dijiste ¿crees que Boca termina siendo un justo campeón más allá de esa jugada en general en la Superliga? pero no es si es justo finalmente agarra a Russo y gana dos partidos y alguna vez se gustaba otra vez no pero finalmente los partidos se ganaban entonces me pareció bárbaro lo que habló Russo porque dijo no hay que olvidarse que lo que había dicho Alfaro porque Alfaro no lo dejó en el último lugar se lo dejó ahí y Russo sacó los resultados que tenía que sacar a lo que doy era más lógico el campeonato para River que lo que vos estás diciendo para que Boca haya logrado el campeonato River no gana el partido en la cancha de River y no gana con Atlético de Ecuador es decir finalmente los puntos los perdió River el otro día hablábamos con Silvio el tweet y Carrario no sé si lo leíste estuvo en varios lados y contaba que una vez jugando para Olimpo un compañero lo apretó le insinuó el ir para atrás para limpiar a Madelon que era el técnico del momento ¿existe esto en el fútbol? acá hay un caso ¿no? pero ¿te ha pasado a vos en carne propia sentir que los jugadores no estaban poniendo lo que había que poner? no 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 a mí no si me pasó no me di cuenta no no veo eso no no es muy difícil la verdad hay veces que hay comentarios pero qué sé yo falta de saber de esas cosas me parece que no sé hay que tener mucho cuidado ¿no? de hablar de un jugador y para atrás yo considero que el jugador con elidad de profesionalismo es un ser humano y eso no me entra ni en la cabeza Ricardo ¿quiénes fueron los técnicos que más te marcaron? lógicamente un 70% bueno yo tuve tuve la suerte tener a Pérez Armera también en San Lorenzo y aún Rogelio Domínguez pero después cuatro años escuchar a Menotti creo que que ese tema me marcó quizás yo decía que en el fútbol no solamente busqué un balance busqué un equilibrio siento que el fútbol no es solamente el saber atacar y no defender yo lo vi al plato me encantaba alguna vez cuando inició la selección mexicana y fui a ver a Tapa a trabajar avance y yo decía bueno cómo achicaban porque por ejemplo hoy hay muchos equipos que me achican y eso es otra cosa que es difícil hoy con el jugador alguna vez es muy difícil con el jugador que yo te decía al principio de hacerlo trabajar es decir o están muy mal acostumbrados con las nuevas metodologías de trabajo yo no sé si ustedes van a ver los entrenamientos pero hoy la metodología es mucho espacio reducido es decir el espacio reducido para que entienda la gente es 3-3 15 metros por 15 metros de cancha así con arquitos sin arquitos 3 equipos de 7 4-4 y un comodín y entiendo que esa metodología es buena es muy buena es todo con pelota entonces el jugador está contento está feliz pero hay que mirar que alguna vez yo veía porque por ejemplo las figuras están en todo ese equipo ahí en Argentina y en México yo miraba el de América y cuando hacíamos un esfuerzo reducido algunos corrían y otros no pagueaban entonces yo llegaba y le decía al profe profe la pelota es muy linda pero para ver quién corre y no corre alguna vez hay que hacerlo sin pelota vamos a hacer trabajos de 20 30 metros sin pelotita porque yo veo que en el espacio reducido algo no corre y no me quiero meter porque todavía que tengo que meter después los trabajos de cancha de la estrategia la salida cómo vamos a marcar no me voy a meter en lo físico y entonces el jugador empezó a tomar esta nueva metodología como que eso es los entrenamientos de ahora y cuidado con eso yo digo que las líneas hay que trabajarlas si vos no trabajas la línea de 3 la línea de 4 si no trabajas la línea de 4 con un volante con dos volantes para marcar después media cancha cómo vas a atacar bueno la verdad esa nueva metodología no comparto lo que pasa que nuevos técnicos y todo este verso que ahora van con la compu con el ipad y se lo muestran a los dirigentes son todos trabajitos que ven lo que hace el barcelona el real de madrid lo que hace pero me parece lo que tienen que mirar después fíjate los jugadores que tiene claro y de todos los jugadores lógicamente ahí viene el problema ahí viene el problema entonces la nueva metodología te hace que los jugadores no les gusten trabajar y entonces cuando yo iba a ver la capa achicaban los equipos el flaco Menotti te achicaba no era siempre ser sonista para marcar achicar ojo que el achique más allá que es un riesgo si lo haces sin referencia sin un trabajo porque achicás cuando vas a achicar pero pará no son inventos métanse en un youtube y miren lo que era el Milan de Arrigo Sachi que era Maldini que era Costa 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 quien era un Baresi quien era un Taflotti miren como achicaba ese equipo cuando le gana 5 a 0 al Real de Madrid lo dejó 18 veces fuera de lugar al 9 del Real de Madrid 18 fuera de lugar con el achique pero a la gente achicar y si no y lo hace pero hay que tener un trabajo entonces hoy el jugador ahí viene el problema está acostumbrado a las nuevas metodologías de los técnicos y hoy sin mirar agarraría un equipo o gente que trabaja un equipo un Grigol y toda esa gente que trabaja un Aymar y puede tener problemas porque el jugador no tiene que trabajar el jugador se cree que es Rodríguez el otro espere no la palabra Rodríguez es equipo es un trabajo colectivo es un trabajo en línea es un trabajo de sociedades no, no está difícil claro Ricardo te hago las últimas dos agradeciendo todo este tiempo que nos brindaste acá en Ataque Futbolero de todos los jugadores que dijiste ¿cuál fue el que más te llamó la atención en cuanto a esto al entendimiento del juego al que comprendía las cosas más rápido al que se movía mejor adentro de la cancha no, varios por ejemplo cuando yo te hablé de un Vicente Sánchez él era un cuarto jugador por afuera pero con mucha habilidad entonces cuando yo le dije mire Vicente voy a hablar con usted a donde quiero que juegue usted va a jugar como un 9 pero un 9-11 ni va a ser 11 ni va a ser 9 va a jugar acá para dar una idea tal vértice del área le marqué con cintas como un rectangular usted mueva muévase acá que ahí va a ir y va a tener dos mano a mano Vicente en los delanteros fue uno de los que más me llamó la atención Cidnia el brasileño que estuvo en Toluca después no llegó a la selección cuando se se naturalizó otro jugador espectacular porque Cidnia no solamente era el jugador inteligente que le ponía el pase de gol sino el jugador que desequilibrante esos jugadores que necesitaban ese volante ese 8 famoso que hoy hablan todos era un 8 con mucha llegada viste con mucha calidad entonces sí tuve pero también tuve un Rafa Marte que era el jugador que como te decía antes pasaba de defensa a ser volante de contención un gol de contención rompía el parado del equipo cuando teníamos la pelota pero por ejemplo uno de los jugadores inteligente que no era libero porque Lavallón cuando yo lo conocí él venía de River era un lateral izquierdo y yo lo transformé en un libero yo lo hice por la inteligencia leí el partido saber leer el partido muy importante jugador alguna vez no sabe que la pelota es una referencia al fútbol se juega con una pelota entonces la pelota es tener una referencia donde usted tiene que ubicar si la pelota va a aquel sector ahí vamos pero no cuando el jugador ya la recibe el movimiento de la pelota tiene que ser el movimiento de su equipo es decir yo soy muy muy rompe huevo perdón por la palabra en el desesperamiento del sistema en la forma de jugar muy rompe huevo y ahora sí Ricardo te hago la última ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que no te gusta del fútbol? no como del porte bueno yo me acuerdo del fútbol cuando tenía cuando no sé cuando Reyes a los 5 años me trajo la primera pelota de fútbol después de la colota había en Argentina se utilizaba una pelota que era como de de plástico entonces después existía la pelota de goma nosotros jugábamos a la cabeza allá en el barrio entonces la pelota para mí es todo el fútbol para mí es todo está mi familia y el fútbol está ahí si vos me decís en dos una tres horas ahora ya no tanto porque no veo tantas novedades como para decir uy me voy a ver pero antes yo me tragaba dos tres horas cuatro horas videos y videos después hablo de lo que fue un Arrigo Saki en el Milan cómo jugaba ese Milan por eso muchos ni saben lo que era el AXI adaptar y si los equipos que me dejaron yo me los tragaba me los tragaba porque yo decía estos no son de otro planeta son jugadores de fútbol bien trabajables por qué y cómo los trabajaban y tuve la suerte de hablar con Arrigo Saki acá en Pachuca en el congreso que hace Pachuca y me senté con él que le pedía a Fasi uno que está ahí trabajando en talleres de Córdoba Fasi yo voy a ir a la mesa redonda a dar ahí charlas pero quiero después de la comida quiero tomarme un café con Arrigo Saki y tomé el café con Arrigo Saki para aprender alguna cosa que me hubiera quedado en el tintero pero el fruto es todo para mí eso no tengo ninguna duda lo demás lo que no me guste quizá lo que no más o lo que hoy no más no más me llega o me llena o me da un poco de bronca es la cantidad de cosas raras de manejos de representantes con los jugadores o de empresarios que en nuestra época no existía vos ibas a firmar un contrato y te sentabas vos y yo la verdad puedo decir que me estoy retirando del fútbol y si me tuve que ir a sentar con Macri y con creo cuatro más que estaba Veraldi y Crespi y bueno que Dios lo tenga en la gloria con Quíos siempre presenté yo a firmar un contrato entonces esta cuestión de los representantes cuál es el problema si vos no tenés un representante mañana San Lorenzo quiere un técnico y van los representantes te tiran perdón por la palabra mierda de vos que no mire que la vuelta es esto es esto es aquello para poner a su técnico basurean el fútbol lo basurean después tienen arreglos con dirigentes seguros y colocan jugadores colocan jugadores porque que es colocar jugadores que vos pedís quiero un 10 de esta característica o necesito un volante de esta característica o un delantero de esta característica y finalmente y llega al club y vos le decís pero este no es López a mí no me interesa si era Rodríguez Jiménez o López que le trae el jugador importante para la institución para el sistema no me interesa como se llama ah no te pusieron a tele que no tiene las cualidades que vos necesitabas y esto es una cuestión ahora porque tiempo atrás no pasaba eso yo me acuerdo por ejemplo en el año 2000 y hablamos si años atrás pero en el 2000 yo estuve en Toluca y hablábamos de Vicente Sánchez que no fue a buscar fue el presidente el de Negrisa ¿me entendés? claro entonces hoy ahí va el representante va el representante del otro le tira porquería no traigas a este me atrae a este porque a este le tira mierda al otro para hablar maravilla de este ay no le digo ahora entonces para armar un equipo alguna vez no es fácil tenés que tener ya un nombre muy arriba en la institución tenés que estar dos o tres años en la institución para mandar como te decía el de Tuca Ferretti como puede ser un gallardo para a Gallardo seguro que lo que pide va a venir lo que pide ¿por qué? por la transitoria que ya viene haciendo el de Tuca Ferretti en Tigres no le vas a meter cualquier cosa él va a dar él sí porque tiene él sí vos cuando llegás a un nuevo equipo te contratan pero ya hasta que conozca cómo están los movimientos internos y bueno si no sacaste los resultados yo te dijeron chao caso que me pasó ahora en Toluca por eso dije basta como no aguanto esas cosas dije basta basta había grandes jugadores en Toluca hay jugadores como Chiquiotti hay jugadores de la calidad de Mancuello un colombiano pardo está Maidana está Torrio hay grandes jugadores pero después lo que me pasó en Toluca dije no el fútbol no es para mí le agradezco el fútbol en Toluca creo que también hice algo por el fútbol como bien digo hay un lagolpismo no es fácil poner un nombre así como no es fácil porque yo no escucho otro me dijiste vos mi lagolpismo y mi lagolpismo no hay más no hay otro y quizás los que Marciano tuvo piensan que también pueden pueden llevar su idea a lo que era en el caso Martino que está dirigiendo acá la selección mexicana Martino pero esas cosas extra futbolísticas es lo que no me gusta del fútbol bueno yo creo que está bien pero tienen que entender que el sistema o la forma de que como quiera jugar el técnico es importante que le traigan a los técnicos el jugador no sé no sé si se llama Pérez Rodríguez Juan no me interesa pero la característica es muy importante entonces como no pueden traer esa característica está en otro eso es lo que no entiendo alguna vez si vos me preguntás que no te gusta hoy del fútbol eso esos manejos esos manejos que se ven en Argentina por ejemplo no voy a dar nombres pero no uno no es cuadrado más un técnico de un técnico otro equipo el otro equipo pasa el mismo técnico lo pasa acá los jugadores son otra vez acá puta el que no ve eso el que no ve eso es ciego nada más yo me la acerqué a ese representante no le voy a dar nombres yo me la acerqué me dice poneme en el lugar octavo no bueno yo creo que jamás me llegó porque no me maneja seguro ya veo hablas hablas de Bragarni Ricardo hablas de no sé cómo se llama pero pero hay cosas que son tan evidentes que yo le llenaba pobre fútbol eso es lo que me da lástima del fútbol después el fútbol para mí es mi vida pero bueno gracias por haber llamado muchachos y estaremos en contacto para otra vez no Ricardo gracias a vos por atendernos la verdad sería una linda charla espero que la hayas pasado bien vos también y nada lo mejor para esto que se viene el fútbol este es como todo por algo existen los jubilados lamentablemente los jubilados quizás ese abogado o ese gerente algún día pueda lograr en estos países ese 82% móvil que uno que o yo que se lo merece después de haber trabajado tantos años eso te da la posibilidad de vivir bien con esos viejos por eso es el 82% de ese móvil para ganar es el 82% que es lo que gana un gerente actual o una abogada en el fútbol gracias a Dios si más o menos la hiciste bien tienes un buen pasar y no 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 necesitas alguna vez de toda esta gente que ensucia el fútbol abrazo grande Ricardo un fuerte abrazo gracias hasta ahí la palabra de Ricardo Lavolpe aquí en Ataque Judo Lero